Hola familia de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Laura para los que no me conocen y bienvenidos si eres nuevo el día de hoy. Así que hoy es Sunday Funday, no Domingo Familiar, ya tú sabes, porque tiene mucho de que no estamos juntos en familia, creo que desde como Navidad, no antes yo creo. Les informo que mi mamá se va a ir a México para mañana, y estamos muy tristes porque se va a ir y no sé cuándo regresa, la verdad, tal vez regresa en dos semanas, tal vez en un mes, la verdad, no sé. Y pues sí, vamos a hacer algo ahí en la casa de mi hermana Oti, que vive en Paris, y apenas vamos yendo, ya son las tres y media, está poquito ya tarde, espero que no haga tanto tráfico, voy a ir a recoger a Axel, y pues sí. Así que acompáñenme en este vlog del día de hoy, que voy a estar con mi familia, y pues sí, no se les olvide darle like, comentar, suscribirse, y por supuesto compartir este video y compartir mi canal, ok, es que no se pierdan de otro vlog más, y ahorita nos vemos. Gracias. 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 Vamos a ir a Jack, a Jack in the box, porque Axel's hungry and it's a long way. They got me a shake, con una maltida de fresa. ¿Qué grasa babe? Mmm, iced coffee, and chicken chips. Mmm, mmm, very good. No, I said dance, I don't know how to dance this. Oh my god. ¿Lle vamos a ir a perrear? Yeah. Por fin llegamos a perrear. My dinner is. Ah, ¿dónde está ese papi? Ay, Aldo's so big now, miren que grande está ese niño. Aldo, Aldo. Ay, qué bonito niño. Miren qué bonito está la casa de mi sister. Say hi, Gavin. ¿Qué tiene mi baby mocho? Vengan, 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 vengan. Hi, everyone. Hi, everyone. Hi, everyone. Hi, everyone. ¿Quieres cámara o qué? Ir a la manita. Ir a la manita. Ir a la manita. Tia. So, Aldo's vlogging. He's holding the camera. Hi, Tia. Hi, Tia. You want to come out in the vlog? Hi. Hi, baby. Hi, everybody. ¿Estás vlogging, Aldo? Dile, hi, sister. Hi, Aldo. Go look at the fire. Ay, más me... El Aldo está vloggeando. ¿Está aquí? Vloggeando. Vlogging. Vlogging. Dile, hi, Tio. El día en cuenta. Él está nervioso. Sí. Se está comiendo las uñas. Me estoy hermoso. Ya me entubió la mano. ¿Qué está? Ay, ya saben. I have to retouch my lipstick. My lipstick. Damn, baby. Come on. Oh, you're nasty. Aldo. 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 Ay, te habla tu tía. Aldo. ¿Oye? Te hablan. Aldo. Sebastián, te hablan allá. Ay, está comiendo el papi. Sebastián. Te hablan. ¿Cómo come? Sebastián. Una doble popoleta. Hola, vieja. Mira, mi amor. Mira. Está viendo, está viendo. Uy. Se le va a caer. Juzá. Dile. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. What? Cha, cha. Happy birthday dear Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Yay Bye Bye One Two Three One Two Three No saben No saben No saben I was going to be revived Ah, I'm sorry Look how beautiful the house of my sister Look at her bed You can see her pink underwear Let me do that again Look at her bathroom Look at her bathroom Look at her beautiful Oh my god, I wish I had this What the hell And then a big closet Look at her closet I know Let me see Bella's room Look at Bella's room Super nice Wait, there's no light? Oh, she's looking at Clarita How? She hasn't got her room She got her shoes Oh, I didn't care The sirenitas Oh, wow Outstanding student Isabella Don't get tired, Marcel We know you're older now Hey Oh, look at her new thing So cute Oh, I know Mama Aww He travels Aww, this is really cute Aww, this is really cute What? They just get stuck on the thing? What? Oh, chestnut Hi, chestnut I dare you to go touch that window I dare you to go touch that window Is it a blip? Oh, yes What? What? Is it a blip? Is it a blip? Is it a blip? Is it a blip? Oh, she's a blip Is it a blip? What is this? What is this? What is this? To turn off candles Oh, my God Why can't they? I'm not sure if it's the same thing Yeah, yeah Okay What size? Um, Grande Grande Did you saw one? So, babe Was craving Starbucks I was craving Starbucks? You were craving Starbucks And he was craving Fucking What's it called? Krispy Kreme What's that called? Krispy Kreme Donuts So, here we are in the Krispy Kreme In the Krispy We are in the house Well, not right We are trying to buy all of them Do you want to listen to Top Tiana? No No And I'm waiting for my My tutorial That's going to be before this video Are you crazy? We taken off Krispy Kreme To the Eoin You're used to think We are having寂 Wait a minute For the vlog Llegué a la casa Ando bien cansada Ahorita me voy a quitar ya mi maquillaje Y irme a dormir Miren que diferencias A las pestañas En serio necesito hacer mi cuarto No les enseño todo completo Porque está hecho un desastre Voy a aprovechar como les dije Voy a aprovechar Que mi mamá se va a ir a México Para dormirme ahí en su cuarto Y a acomodar aquí todo Y pintar y todo eso Yo creo que voy a empezar para la otra semana Que ahorita me da hueva Así es que Esto va a ser el fin del vlog Iba a ayudarle a mi mamá a empacar Pero dice que tiene sueño Entonces mañana lo vamos a hacer en la mañana Así es que sí Espero que hayan disfrutado Un vlog pequeño Con mi familia O hoy un domingo familiar Y pues muchísimas gracias A los que estuvieron hasta el final No se les olvide Darle like, comentar, suscribirse Y por supuesto Compartir este video Antes de que se me vayan Y nos vemos Para el próximo video Adiós Te vas a hacer una maleta también A México Thank you Retratalo, retratalo Mira ¿A qué hora sale la niña de mi mamá? Cuatro 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 Que me voy Otra vez a México Y los invito a todos Laura no va a ir hoy Pero me va a llevar al aeropuerto Yo quisiera que fuera Porque me voy a sentir sola Oh my God Yo voy a llorar a mí So yeah Se va a ir a México Y yo no sé si ella está volviendo Me da ansiedad Me da una desesperación En serio Que no sabe cómo da No No Y me da una flojera Y siempre Baby Hi 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 Alright Sorry Hey Hey Over here Yeah Okay 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 No llores, va a ir a ver a su viejo, te lo dejo a mis hijos, te lo dejo a mis hijos. Ay, aquí estamos, no vamos a ningún lado, ¿quién va? Cuídense pues, nada más lista, no se vaya por otro camino, vean la señal, no, allá en el aeropuerto, no se vaya con otro. No se vaya por otro camino, me voy y no, 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 no se va a ir por nada de caminos, ok, vámonos ya, por ahí, 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 Acalentamos, venga el motor, el vino está tenido, ¿y está listo para irse? Ya, ya estamos listos. Pues les pregunto ahí. Arriba pues, la mía. ¿Te va extraña? Pues, ¿tú qué crees? Siempre te extraño yo. Quiero mucho. Ah, ya tenemos su hermano. ¿Eh? ¿No? Ya no van a hacer caminar, ¿no? No, pues tienes que caminar para allá. No, pues, ¿ahí está listo para allá. No, pues, ¿ahí está listo para allá. Ok. No, pues, ¿ahí está listo. Gracias.